Estamos revisando todos los espacios que son responsabilidad del municipio y que cuentan con internet para que puedan acceder en estos lugares con todas las medidas de protocolo y que puedan estar tomando en algunos casos su clase desde ahí, vía internet o haciendo tareas. Mira, tenemos prácticamente todas las clases de la ciudadanía, son todas las estaciones de policía que se estarían poniendo, digamos, carpas fuera de todas estas áreas con acceso directo a internet. Todas las bibliotecas del municipio que también cuentan ya con acceso a internet y estamos hablando en un promedio de 30 a 40 lugares o espacios que pudieran ser útiles. Depende mucho de cada situación, de cada espacio y sobre todo cuidar que no sean en espacios cerrados porque nuestra intención es hacerlo fuera de estos espacios y que se conecten o jalen la red de internet de estos lugares.